Ya está casi a punto de nacer nuestro bebé, lo importante que va a ser un niño, igual que su papá, fuerte y grande. ¡Bravo, bravo! Así que vas a tener un niño, un besito. ¿Quién es ella, mi amor? Ella es... Yo soy su prima, Lady, mucho gusto. Me gusta. Mi amor, pero yo no conocía a tu prima. No se vea la oportunidad. Pero, ¿y cuánto tiempo tienen de relación? Porque para ya tener un bebé en camino deben tener mucho. Bueno, tenemos ya tres años de relación. ¿Tres años? Sí, aunque al principio no era nada formal, pero con sus detalles y eso, me fui enamorando. ¿Verdad? Que mi primo es bastante detallista. Sí, y ahora estamos esperando a nuestro primer hijo. ¡Ay, qué bueno! Y ya estamos planeando casarnos. ¡Oh, casarse! ¡Qué bueno! Porque un hijo es una bendición. ¿No es verdad? Primo, pero... ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que veo como que veo un fantasma. No, no me pasa nada. Solamente quiero saber qué haces por aquí. No, que estaba pasando y como los vi, quise saludarlos. Pues nada, yo espero que todo salga bien con el bebé. Yo me voy. Muchas gracias. No sé cuántas cosas que hacer. Dale. Que nos ve. Muy un placer. Un gusto. Cuídate. Sí. Mi amor, pero ¿por qué cuando yo fui a la casa de tu familia no había conocido a tu prima? No, mi amor, lo que pasa es que ella es una prima lejana y normalmente nunca viene por aquí. Siempre pasa mucho tiempo antes de que venga. Tenía mucho tiempo que no la veía. No entiendo. Pero mamá, tranquila, no te preocupes. Está bien, mi amor. Rosa, mamá. No puedo creer que no haya hecho esto. Te odio. Lady. Lárgate. No quiero hablar contigo. No quiero hablar de ti jamás. No quiero hablar. Por favor, abre. Es un desgraciado. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Lady, por favor, tiene que dar que te explique. ¿Explicarme qué? ¿Explicarme qué? Lárgate. Déjame explicarme, por favor. ¿Explicarme qué? ¿Qué me vas a explicar? Lady, tú sabes que tú no puedes darme hijos. ¿Y esa es la justificación que tú tienes? No, yo no. Tú no tienes que hacerme eso. Pero no es una justificación. Tú sabes el deseo que yo tenía de tener un hijo, Lady. Y vine y tuve esa aventura con esa chica. ¿Sucedió? ¿Cabó embarazada? Si tú querías tener un hijo, tenías que decírmelo. Y nos separábamos. Pero no va a hacerme esto. ¡Lárgate! No te quiero volver a ver. Bueno, sí, está bien. Me voy a largar. Como tú no pudiste darme hijo, y ella me lo dio. ¡Lágate! ¿Te quejo? Sí, me voy con ella entonces. Me voy. Vete. Cansado. Hola, amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Amor, ¿y no preparaste nada de comer? Ay, no, mi amor. Es que estaba aquí descansando la vanillita, ya sabes. Y comiéndome una papita, se usando el teléfono. Sí, amor, pero por Dios. Yo me paso el día trabajando, mi amor. Lo mínimo que yo espero encontrar en la casa es algo de comer cuando llegue. Bueno, mi amor, si tú quieres encontrar la comida lista a la hora, puedes contratarte a un personal de servicio. ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo voy a contratar a alguien de servicio? Con el sueldo que yo gano. Si todo lo que gano, lo estoy gastando en ti. En tus gustos, en la barriga, en tus necesidades. ¿No puedo contratar a nadie? Bueno, supongo que tú a mí no me viste cara de sirvienta ni de ama de casa. Yo soy una reina, yo no necesito estar haciendo esas cosas. Sí, mi amor, pero tú eres mi pareja. Y las parejas lo que hacen es apoyarse. Tú debes ayudarme en algo. Ya yo te doy una opción. Puedes contratarte una sirvienta si quieres que te tengan las cosas listas a tiempo. Mira, te dije esta mañana de plancharme esa camisa. Y mira la camisa como está igual. ¿Planchar esa camisa? Yo, tienes que estar loco. Mira, si tú tienes hambre y quieres prepárate algo de comer, pues dale, prepáratelo tú. Mejor dame algo de dinero para yo ir a comprar algo a la calle. Ya sabes, para tu hijo, para que nazca sano y fuerte así como tú. Bueno, ¿cuánto necesitas? Eh, a ver, na, dámelo todo. Sí, yo creo que con esto es suficiente. Gracias. Nos vemos. Dios mío, ¿qué hice? ¿Cómo pude dejar a mi esposa? Amor, mira tu comida. Gracias, mi amor. Me saqué la lotería contigo, amor. Gracias. La lotería me la saqué yo. Gracias, cariño. Déjame seguir organizando las cosas en la casa. Está bien, mi amor. Gracias. Lo aprovecho. Gracias. Mi amor, mira, te planché todas tus camisas. Gracias. Usa esta para el asunto que me dijiste que vas a resolver. También, mi amor. Gracias por ser tan pequeño conmigo. Te amo, cariño. Para mí es un placer. Gracias. Déjame prepararte tu comida ahora. Gracias, cariño. Mi amor, ¿y qué hiciste para escaparte del bobo de tu esposo? Ay, mi amor, eso fue todo un proceso. Imagínate que quería dejarme cocinando y planchándole la ropa. Ese hombre está loco, pero ahí como pudo lo dejé cocinando a él y que se planche él su ropa. La verdad es que eres un estúpido. Sí. Pero debes aguantar un poco más. Por tu barriga y por el dinero que él no da. Claro, ese es el mayor interés, mi amor. Y hablando de dinero, aquí te traje el dinero que me habías dicho que querías para la camisa y las otras cosas. Dinero que es mío. ¿Qué tú haces aquí si yo te dejé cocinando y limpiando y eso? Exactamente. Por eso, porque me dejaste cocinando y planchando mi ropa. Cuando yo me la paso trabajando para darte todo y mira como tú me tratas. Ella está embarazada. Oye, si te preocupas tanto, hazte tu cargo de la barriga y hazte cargo de ella. Mira, ya yo estoy cansada de ti. Yo voy a ir a la casa y voy a buscar mis cosas. Y me voy. Tú no tienes nada que ir a buscar a la casa porque todo lo que tú tienes lo compré yo. ¿Cómo pude dejar mi mujer por esa cualquiera? Winston. Lady, qué sorpresa. Qué hermosa estás. Muchas gracias. Te he buscado por todos lados. Quería verte, fui a tu casa y no te pude encontrar. Lo que pasa es que desde la última vez que nos vimos yo huí. No tenía valor para enfrentarme y realmente no quería ver a nadie ni hablar con nadie. Huy, pero los errores hay que enfrentarlos y dar la cara y por eso estoy aquí bien. Y veo que el tiempo te ha favorecido, veo que tienes una hermosa niña. Así es. Es muy bonita. Se llama Wildania. ¿Wildania? Sí. ¿Y sabes algo? También es tu hija. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, es tu hija. Pero cómo así tú y yo teníamos tanto tiempo que no nos veíamos como es mi hija. Recuerda que la última vez que nos vimos yo estaba muy emocionada y era para decirte que por fin estaba embarazada. Pero como te vi con esa mujer me partió el corazón y me fui. No tuve el valor de decirte que ibas a ser padre, que tu deseo se había cumplido. Ay, Lady, perdóname por todo lo que te hice en el pasado. Yo te perdono de corazón y no te voy a restringir que veas a la niña. Cuando tú quieras puedes verle y compartir conmigo. Aunque tú y yo ya no estemos juntos y eso ya no va a pasar jamás, pero no te voy a quitar el derecho que tienes como padre. Te lo agradezco y de verdad perdóname por todo lo que te hice. Bueno, pues te dejo cualquier cosa sabe ya dónde contactarme en la misma casa estoy. Está bien. Gracias Lady por esta felicidad que me diste. Adiós. Adiós.